Música Bienvenidos a un video mas de Wilmer Films Y bueno estamos con el polito del Manchester City Sabemos la masacre que le dio al Real Madrid Y bueno ya dejando de lado ese tema Pues hemos venido a visitar el día de hoy Un lugar muy bonito Un lugar natural Que queda aproximadamente a una hora y media Partiendo desde la ciudad de Chiclayo Y tenemos que llegar específicamente hasta Hoyotún Y el lugar a donde nosotros vamos Queda a una media hora todavía pasando Y bueno esperemos que este día sea un día lleno de aventura Lleno de mucha emoción y adrenalina El día de hoy hemos venido bueno en la motito Estamos también con Diego detrás de las cámaras Y esperemos pasarlo de lo mejor en este ambiente natural Así que quédate aquí en Wilmer Films Donde vivimos muchas aventuras para vivirlas y contarlas Para llegar hasta este lugar necesitamos tomar una combi en el terminal EPSEL El precio actual por persona son de 12 soles O también pueden tomar la combi que les puede llevar hasta el mismo caserío El Espinal Pero eso sí el precio por persona es de 20 soles Cabe señalar que esta movilidad puede llevarlos hasta la Florida Cacerío que queda pasando el Espinal Por lo que ustedes tienen que aclarar al chofer Que bajarán en el caserío minutos antes Este paradero lo pueden ubicar en la calle América y Venezuela Cada minuto de tu tiempo por esta ruta es simple y sencillamente increíble Ver tanta naturaleza, gente humilde, la agricultura y ganadería propia de este lugar es sorprendente Como ven tuvimos un poco de dificultad Pero las ganas de conocer son más grandes que cualquier obstáculo Por algo es aventura, ¿no? A continuación datos importantes proporcionados por el profesor Juan Curtado Larrea Bien, buenos días, gracias a Wilmer Films Grabaciones que viene hasta Oyotún Que es uno de los distritos más alejados de la provincia de Chiclayo Y está a 87 kilómetros del centro de Chiclayo hacia Oyotún al noreste Perdón, al sureste, al sureste de Oyotún Oyotún tiene 487 kilómetros cuadrados Y dentro de su área tiene historia Como es el águila de Oyotún El bola con puerta El templete de dos niveles Tiene acá el puente de las delicias Y lo último tiene en lo que es el caserío de Macuaco Siete cataratas Y en espinal en la catarata velo de novia Están invitados Si ustedes tienen acá naturaleza, historia, paz y tranquilidad He ahí, uno de los lugares turísticos que sí o sí tienes que pasar El puente de las delicias Un lugar increíble que te dejará sin aliento Al poder contemplar vistas panorámicas de tanta belleza paisajística Pero nuestro destino estaba más allá Así que sigamos que lo mejor aún está por venir Hacia la mano derecha Como podemos ver hay una máquina Que cualquier persona que venga en cualquier época del año Siempre va a permanecer ahí Porque es como un símbolo Y ya esa máquina está deteriorada Y no tiene uso Y nos sirve para guiarse Y este camino justamente nos lleva a las cataratas de Macuaco Y también tengo un video para que ustedes puedan llegar Por ahí lo dejo en las sugerencias No sé por qué parte va a salir O también en la descripción del video Para que ustedes vean esa experiencia muy bonita Que también vinimos a visitar con unos amigos Como podemos ver hay un camino que se vaya más al fondo Ese nos está haciendo llegar hasta el espinal Y previamente antes de llegar acá Acá hemos pasado algunos caseríos Pan de azúcar También el caserío acá Hace unos minutos pasamos el mismo caserío de Macuaco Así es que sigamos Así fuimos llegando a este caserío llamado El Espinal Perteneciente al distrito de Hoyotún Provincia de Chiclayo Departamento de Lambayeque Este y muchos caseríos más tienen algo especial Y es su tranquilidad, su gente, su comida Y hablando de eso La recomendación es que ustedes lleven desde casa Bien, entonces acabamos de llegar al desvío que nos lleva allá Como podemos ver a la catarata Velo de novia acá en El Espinal Justamente estamos acá en el, si se podría decir, centro poblado O el pequeño caserío Y acá nos toca ya subir Pero por un camino más accidentado Esperemos que la joya suba Así es que vamos Según lo que nos informa la población Es que habíamos avanzado unos tal vez cinco minutos por el camino donde nos lleva hasta la catarata Pero como nos hemos dado cuenta está un poco feo debido a las lluvias que se han ocasionado últimamente Y bueno nosotros intentaremos acceder hasta donde se pueda Espero que no nos caigamos Y si es que nos caemos ahí estaremos registrando la caída Pero bueno, sigamos en esta aventura Así es que ustedes saben la aventura pues es de todo Lluvia, calor, caídas y de todo Así es que continuemos Lluvia, calor, caídas y de todo Bien, entonces la verdad que el camino está bastante dañado Yo realmente nunca he venido Pero seguramente el camino ha estado mucho mejor Ya que estos días pues la lluvia ha sido causante de muchos desastres naturales Fuera y dentro también de las ciudades Y uno de esos desastres pues en este entorno natural ha sido dañar los caminos Pero lo importante es aventurar, conocer y disfrutar sobre todo De cada lugar, del momento en la que uno se encuentra Y nosotros justamente ahorita estamos ya a pocos minutos de llegar Y la recomendación es que si ustedes vienen en sus vehículos En estos tiempos pues tienen que caminar aproximadamente una hora y media Según los habitantes nos estaban comentando Y es por eso también que nosotros optamos por ingresar de todas maneras con la moto Para avanzar Pero el camino si está demasiado accidentado Así es que igual estamos viviendo esta aventura de lo mejor Así es que sigamos Hola, que tal Uy, uy, uy Como que nos mira feo Todo iba de maravilla Pero lamentablemente Tenemos un obstáculo grande para poder continuar Y es que producto de las lluvias seguramente ha habido un huaico La cual ha bajado estas gigantes rocas Y como podemos ver ha restringido el acceso para los vehículos Y lamentablemente pues acá tendremos que ir a pie Como podemos ver no se puede pasar ya Y falta un promedio de 20 minutos Pero ya nosotros veremos como llegamos La idea es llegar hasta el punto que habíamos acordado desde el inicio Y en la parte de allá también se puede ver que está feo Parece que ha habido algún riachuelo por ahí Que ha desgastado toda la parte del terreno del camino Y que también está obstaculizando de igual manera también el acceso Pero bueno, la idea es continuar y ya veremos que hacemos La idea es seguir, vamos Mientras intentábamos realizar una rampa Llegó un amigo junto a otros Quienes también se dirigían hasta la catarata Al igual que nosotros tuvieron que dejar sus motos Ya que no se podía avanzar Bueno gente lo intentamos La sudamos pero mejor no quisimos arriesgar Justo unos amigos por ahí Estaban también pasando Y pues nos hicieron la recomendación De que mejor la dejemos Ya que podríamos ocasionarle algún golpe a la moto Al momento de estar bajándolo por esta rampa Que nosotros estábamos haciendo Y ahora sí también empieza Parte de la aventura La caminata Ahí vemos a Diego atrás que viene Él ni viniendo para acá Dejé el chat ¿Qué pasa Diego? Sigamos adelante Como podemos ver Estábamos cerca Al campamento Justamente acá Llegan los vehículos Y por aquí Continuamos Con nuestro recorrido Bueno el camino Era por esta zona Pero Se ha derrumbado Y hay un alterno Que vienen por esta zona Entonces que continuemos Érase ahí Un hombre Que salía de las cavernas Como vemos Así vamos llegando A la primera catarata Que encontramos en el trayecto Ya que la principal Estaba a pocos minutos Siguiendo por el camino grande Esta No deja de ser tan bella Como la principal Podemos apreciar Que tiene una gran caída de agua Y verla Te ofrece Una paz mental Que vale la pena Sentir Miren 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 Lo logramos Lo logramos Y claro Después de haber caminado Y haber vivido Todo lo que vimos Desde que partimos Hasta aquí Puedo decir Que Valió la pena Así como Todas las aventuras En las que somos Protagonistas Así que anímate Visita Y recuerda Que el tiempo Que se disfruta Es el verdadero Tiempo Vivido Y ahora Después de haber contemplado Toda la belleza natural Que este lugar nos ofrece Toca Refrescarnos Así es que A darnos Nuestro rico Chapuzón Mi corazón Rages around Like an ocean In my head Because there are So many things That I left I am safe I can almost see you forever Can run my distance But I know That is my reality Bien Y así vamos Finalizando Con este video Después de darnos Un chapuzón Junto con La gente también Que había venido A visitar Este día Y la verdad Que han sido Una cantidad Bastante considerable Y que Han venido también A disfrutar A distraerse De la rutina Diaria A veces Que uno tiene Dentro de la ciudad Y bueno Esperando también Que les haya gustado Este video Invitarles a todos Ustedes Que de repente Están viendo En este momento Este video A que visiten Y conozcan Este hermoso lugar Les esperamos En un próximo video Aquí En su canal favorito De Wilmer Films Hasta una nueva Oportunidad